¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Escuta tu toque de bandera! ¡Gracias! 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 ¡Tu toque libre! ¡Bravo! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 No, pues qué gusto haberte saludado ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Guadalupe Sentana Guadalupe, qué gusto haberte saludado Pues aquí estamos en la página del Saucito de San Luis Gracias, felicidades, pequeñas felicidades Wow, créanme amigos, el Saucito de San Luis Ahí estamos, gracias Pues vamos a ver un poquito más ¿Quién me regala dos minutitos? ¿Cómo andan? Muy bien Bien emocionados Oiga, este, ¿cuál es tu nombre? André ¿De qué escuela? De Regenio Sánchez Oye, ¿y qué onda? Un zorrón ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron ustedes? Muy bien, ¿verdad? Muchas competencias hemos tenido Y esperamos que esta también sea una victoria Eso es todo O sea que ¿Y tú cuántos años llevas en la banda de guerra? Yo tengo 15 años y llevo desde los 100 O sea, desde la primaria O sea, que motivas aquí a los demás ¿Verdad? ¿Quién es la comandante? El sargento El sargento A ver, sargento ¿Cómo está? Bien motivador con la banda Pues sí, ya no queda más Para que no me hagan caso, ¿verdad? ¿No te hacen caso de repente? De repente, pero sí Una muy buena banda La Garciano ¿Cómo te sentiste en la rutina? Pues bien Alcanzado Y a la vez Pues contento Oye, ¿cuánto pesa Este El cajón ¿Cuánto pesa aproximadamente? Esa la caja Pesa Como cuando Los 3 kilos Pero ya después de Pero ya después de traerlo un rato Sí, sí, sí O sea Y salen moretones en las piernas Y las manos Salen muchos rayos ¿No creen? En la En esta parte Ajá En los hombres Se marca muy feo Pero ya después Ya después Ya después Hasta se enamora uno ¿Verdad? Me imagino No, pues qué bonito Ya están ahorita esperando ¿A qué hora son los resultados? ¿Verdad? Esperemos que ganemos No, pues les deseamos mucho Les deseamos mucho éxito Felicidades ¿Cómo gritan ustedes? ¡Zorros! Eso es todo Gracias Gracias Esa es la buena vibra Que traen todos ellos Así es que Gracias Amigos Créanme que Esto está Increíble Si usted no ha venido Yo aquí lo estoy esperando Y déjeme lanzo Porque acá están los Sucks individuales Hendo en el ¡Venga! ¡Gracias! 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 como me quieran más puedo platicar Hola amigo ¿Cómo style? ¡Gracias! ¿Cómo te sentiste? ¡Cuéntame un poquito! le siento chico un poquito nervioso pero si se siente chica ¿ taxa si? es la primera vez que vienes aquí al sauce esta a este evento ehh no no el año pasado ajá pero he ido a un concurso también este es mi segundo concurso este es tu segundo concurso vale y tú te sentiste ya más relajado qué chido y anda aquí también tu familia de todos ellos qué bien cuál es tu nombre pues felicidades cuídate mucho porque bien y mi estimado cómo te sentiste por qué mal porque bien ya se van organizando las ideas y va saliendo todo bien pues ya yo te puedo asegurar que poco a poco va a seguir agarrando mucha práctica muchas felicidades amigazo cómo es su nombre enrique cuídate mucho gracias enrique cómo estás amigo cómo te sentiste en tus rutinas sí y la participación con todo el equipo bien también desde donde de qué escuela vienes de la ponciano arriaga y como andan los amigos anda el nervio todavía o ese ya se quitó ya se quitó bueno me da mucho gusto saludarte y conocerte cuáles nombre recuérdame ángel felicidades ángel eso es todo gracias cuídate mucho cuídense mucho toda la actitud y la buena vibra felicidades pues yo sí estoy de verdad muy emocionado déjenme voy por acá a ver este los individuales de secundaria y y y pues hay que avisen que voy a llegar tarde que voy a llegar tarde y 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 voy a cerrar esta transmisión y yo me voy despidiendo vamos a abrir una nueva transmisión para conocer ya los resultados finales nos siguen invadiendo los patitos por aquí ya los vi y y vamos a vamos a ir cerrando la transmisión para preparar una siguiente transmisión donde pues ya seguramente vamos a ir viendo como va finalizando este este concurso Yo me voy despidiendo Solicitamos que se formen por favor Para dar inicio a la entrega de reconocimientos Y a la premiación Es correcto Entonces vamos a cerrar esta transmisión Y ahorita seguimos